Gracias, muchas gracias. Bueno, acaban de aventar ahorita acá, ese que están tocando, güey. Ahorita se lo echamos otra vez. Ay, Pedro, que al cabo... Ah, bueno, pues entonces, después de ese... A ver, pero, no te vayas a ir, pinche perro, Luise, nomás que te vayas a la verga, porque ya lo han tocado dos veces, y después te vas, te vas a mandar a la verga, puto. ¿Qué quieres hacer para que te consientan, pero aquí te queremos? Vamos a echarle el equipo de canela, y luego le echamos una de chivo. ¿Al lado? ¡Hola, vámonos con esto, fierro, compa! ¡Vamos a ver, no, pues! El Estado de Durango Canela, alfas, el traco En China está el 0-7 Con el 6-0 en contacto En topeando el N-1 Chequen lo que les relato Recorren toda la sierra Andan pa' arriba y pa' abajo Porque son un buen equipo Y juntos hacen el trabajo Se colaboran en todo Y así es como está el relato Ahora sí verás, guarache Y apareció tu correa Lo que hicieron al diamante Con ganas de pelea Les vino grande la bronca Corren y se tambalean Al son de narichecito Al diario se les recuerda No, pa' ¡Lonca! ¡Lonca! ¡Algo! Si lo sientes muy tranquilo Si así lo quieres tratar Tiene buenas amistades De locha y de silla real Hasta el toma 33 Y trae ganas de pelear Poquito es lo que se da Así se llega a ofrecer Con la gente siempre a la orden Esto siempre así va a ser Toda la escuela del diamante Lo sencillo no hay que perder Ahora sí verás, guarache Y apareció tu correa Lo que hicieron al diamante Fue con ganas de pelea Titular en el equipo No ven y se tambalean Se metieron con la ganancia Del equipo de canelas Al equipo de canelas A la verga, güey Me dice cuando pueda cuando me escuchen Ay, 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 ya estamos agotados hoy acá Saludos a la producción que se están poniendo las pelas de una máquina Que están solucionando todos los problemas Saludos para ellos Qué perta se corrió la verga, güey Sáquenle el perico, verga Ya lo miré Sáquenle a la verga Oiga, a ver, espérame Antes de complacer al Conrique Quiero saber si aquí está A ver, mi bello camello Si estás aquí, dino una vez Si no, para que no la toquen a la verga otra vez Porque ya entonces sí voy a sacar otro pinche pedazo Hoy se manifiesta Pueden ser A ver, Conrique ¿Dónde estás? Si no se manifiesta Pues no tiene caso, ¿no? Para que vamos a chingar A los españoles Que estén en toque y toque Lo mismo a la verga Este Pero mientras se manifiesta ¡Ah, aquí está! A la verga No hay pedo Estamos capacitados para complacer borrachos No hay pedo Ahí te va, mi amor Dice estilo Estilo como quieran Morro del Norte O Español Espero que yo la cante Espero que le toquen Ahí le va el chivota temado Se ve a rechinar un perro También una super cuarta Un R-15 campeado Y una vez que se sonaba Hay un loco de la sierra La fiesta se celebraba Es como un toque tocado Le pone a bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morrón de Norte Con placer toda la gente Había cerveza y perito También si vos hace más A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraban a nuevo En un rancho de Durango A la verga Contigo Dice Se miró la luz de un carro Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más coquitos Con las armas en la mar Los que quedaron salían A encontrarse con la trota Y a los que de ella venían Los que venían en la trota Era gente de vacía Había cerveza y perito También si vos estás temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraban a año nuevo En un rancho de Durango Y arriba Durango ¿Qué piezas, hijo de su puta madre? No me canso de escuchar la verga Me acuerdo cuando gané un bochito Yo con esos corriotes Y traía unos pinches bajones Unos kick Que casi me emolleraba La verga con el balde Oye Una de las preguntas Bueno, ya veo que ustedes Tocan muchas canciones Porque tienen mucha amistad Con los morros ahí ¿Qué tema es de los que más les gustan Los morros? Aparte de ese De los que ya se aventaron Hay uno que Bueno, es un cover Que sacaron ellos Que se llama Cuatro vidas También nos gusta Me suena Pero te echaría mentiras Pues si nos da chance Nos la chingamos Y ya está No, ¿cómo no? A mi hijo Por eso lo estoy preguntando Y por eso Les estoy pagando, cabrona O sea También, a mí Lo que no sabes Es que el disco pasado También de los morros El disco pasado Tiene composiciones de acá El disco que lleva Por nombre Le seguimos avanzando Tiene aproximadamente Cuatro temas Hay unas colaboraciones Que tenemos Oye, andas con toda la verga Muy agradecido Que nos dan la oportunidad Es que nada Ese que lleva Por nombre Le seguimos avanzando Felicidades papi Por eso Muchas gracias Saludos a la Pebbles Que está por allá En la esquina La Pebbles Ahí te van las cuatro vidas A ver si te acuerdas De esto El jefe de staff Vamos a dar Ahora bien, ahora bien Le voy a mandar un saludo A mi compa Haciel De Haciel Si nos está viendo Que van a venir para Durango Te esperamos viejo Te van a encargar viejo Que toda la ropa Que te sobró Y ahora que te operaste A la verga Está bello Está bello Mijo Yo no conozco Están bonitos Están guisados con manteca Ahora se llama Las cuatro vidas Así te va viejo Dice Papi Jerry Ahí te va Vida Si te llevarán mi vida Contento moriría por ti Alba Si te llevarán mi alma Contento moriría por ti Corazón Corazón En tu corazón Te llevan mi vida Mi alma Y mi ser Si te hubiera Cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Ya se va compadre Y somos Los españoles Claro Alba Si te llevarán mi alma Contento moriría por ti Se Si te llevarán mi ser Contento moriría por ti Corazón Ay corazón En tu corazón En tu corazón Te llevan mi vida Mi alma Y mi ser Si te hubiera Cuatro vidas Cuatro vidas Serían para ti Ay 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 que no compadre Braydeno De las preferidonas Cuatro vidas Cuatro vidas Cuatro vidas Oye Que buenos temas Esos La neta Para estar bajo Un pinche Arbolote La verga En la sierra Durango Pues su chingada madre Con una cagamona Con un lavabo Tecante roja De esas que no eran cruda De esas que no eran cruda Oye Dicen Una de esas de huevito A huevo Les dicen A la gente por acá Que es 49 Las 5 trocas Oye Mi avi Mándeme Quiero hacerte un comentario Por aquí Ayer Nuestro compañero Bajista Acaba de perder A su señor padre Ayer lo sepultó Lo supe Y mi respeto A este cabrón Porque pues mira Aquí está bien Pirlas El listo La chingada Y ayer Se lo murió Padre Lo siento mucho Si supe Inclusive No me deje mentir Tony Que le dije Viejo Si ellos no se sienten Cómodos No hay ningún problema Lo podemos cambiar ¿Por qué? Porque yo entiendo eso Y la verdad Mi respeto Porque como músico Te entiendo Y te felicito Porque compromiso No dejaste por un lado Y obviamente Lo que acaba de pasar Por ahí Con tu papá Pues la neta Sin palabras Gracias güey Te agradezco de todo corazón La verdad Quiero aprovechar este espacio Para Toda la gente Que el día ayer Estuvo en contacto Conmigo La neta Si está muy cabrón Ese pedo ¿Verdad? Pero Muchas veces La gente Nos pregunta De cómo hemos llegado Aquí Mucha gente Voltea y nos ve Y esos güeyes ¿Qué? ¿Cómo le hacen pasar ahí? Con feria Si no te vas a meter Con la neta Muchísimas gracias De todo corazón Porque se pusieron A la orden Lo que se me ofreciera El día ayer Se pusieron a la orden Mi respeto A mi equipo A mi familia Los españoles La verdad Porque Aquí estoy Estoy con una pinza Y sonrisa Estoy que me chingos Por dentro Pero yo Debo continuar Saludos A toda la gente Ánimo Oye De verdad Mi respeto Yo no quería tocar el tema Por no moverle Obviamente Porque Es tu padre O sea ¿Me entiendes? Entonces yo no quería moverle Ya lo comentaron Pues Te lo digo sinceramente Mi respeto Mi respeto 100% Te lo digo Porque Trae la camisa bien puesta Como tú lo acabas de decir Si no te vas a meter A este medio Arrastrarte Por tus sueños Mejor que te metas Entonces Es un amante Que un día te ama Y al otro día te patalea Te manda a la verga No te contesto Y al otro día te vuelve a dar Este pedo si es Mucha gente que Entran a proyectos Y como Ya no falen una semana Y se van con el otro Y ya andan Y no voltean y te ven Y ya Porque anda A eso se debe El profesionalismo Y la familia Y aquí estamos No iba a dejar Este rollo tirado No iba a dejar A la empresa No iba a dejar A lo que ya está pagado A Abby No iba a dejar Nada No le iba a dejar Si mi jefe viviera Si mi jefe estuviera Y yo le diría No voy a ir Me da una patada En el culo Alivianese Y vaya a destinar Inclusive Fíjate Yo le había mandado Ya 600 mil pesos Al Tony Por la bohemia Y que güey No hay pedo O sea Regrésame si quieres Y ya luego La volvemos a hacer No es cierto No voy a decir Los españoles Aquí los recibimos Aquí los recibimos No mi respeto Gracias a toda la gente Gracias En verdad Les agradezco De corazón A toda la gente Que se reportó Les agradezco Y eso me ha ayudado Bastante Y a seguirle Echando chicas Vamos a echarnos Otra rola Por acá A breves Se ha caído Nuestro nido De la rama Aquel nidito Donde fuimos Tan felices No soporto Las inclemencias Del olvido Cuando me fui Y tú también Te fuiste Según tú y yo Nos amaríamos Por siempre Y nos juramos Hace Dios Amor eterno Pero el deseo Se lo se ha pagado Y es por demás Sin leña No puede haber Fuego Solo el recuerdo De tu amor Me queda Y aún me duele Aquella despedida Porque contigo Aunque no lo creas Viví lo más Hermoso de mi vida No importa No importa que en mi luz Te haya caído Porque ya no Lo soporto La rama Por todo lo que tú Me hayas querido Te llevaré Por siempre Aquí es el alma Aquí es el alma Somos tus laminos Los españoles Aquí es el alma Y aún me duele aquella despedida, porque contigo, aunque no lo creas, viví lo más hermoso de mi vida, no importa que el nido se haya perdido, porque ya no lo soporto la rama, por todo lo que tú me hayas querido, te llevaré por siempre aquí en el alma. Oye, están pidiendo por acá la de el caballero. Bueno, antes de despedirnos ahorita, nomás, me complacen con otras, con la de Guachito, ya cuando nos vayamos a ir, para que sepan. Ya está, viejo. Sí, a las seis de la mañana. No hay mañana no ventamos. Ah, bueno, nomás les estoy diciendo, no hay pedo. A las seis de la mañana que nos vayamos acá. No hay pedo, no hay pedo. ¿Cuál están pidiendo, Abby? Me faltan seis horas para las seis de la mañana, así que pueden que rompan el récord de Leandro Ruiz y de los Dinámicos Juniors, siete horas y media. Saludos a los Dinámicos Juniors, saludazos ahí, camaradas, también. Están pidiendo el caballero, están pidiendo el caballero, están pidiendo cinco trocas. ¿Cuáles son cinco trocas? Ah, la de los morros, la de los morros. La de los morros. Están pidiendo, ya se clavaron a la verga, está teniendo aquí otra de los morros, por donde está quedando el palo, man. Este, la del 49, también están pidiendo mucho. Espera, ahí estaba eso, también es algo así original, ahí está, ¿verdad? Salado. ¿El Señor de la Batuta o el corrido del 49? De los originalitos, con Pavi. ¡Ánimo! El Señor de la Batuta o el 49 es nacido allá en un rancho, trae escuela de valientes, uno, dos y tres. Los números muy verdes. Desde que estaba a Trevillo, yo me la empecé a rifar. Al corto le doy las gracias por esa oportunidad de estar en la empresa, para trabajar. Hoy el trabajo refleja, de esas chicas en la sierra Y entre los cerros, con la monta y con los percios Hoy disfruta de la vida, de parada noche y día Pero él nunca olvida, su trabajo y su familia Y en su trope CRC, y rojo el color de aquel Deportivo en las noches, no más el polvo neve, llena de plebisa Para amar a quien, su nombre me lo reservo Porque así quiso el señor, pero esa madre es el espíritu De Don Peter 922, y allá en Vascoquín, fue donde se crió Que en la cintura se aprieta, cada vez que sospechan Si andan ladras, dando vueltas Sus hombres, su compañera, y hay gente que lo rodea Peinando la zona, ya después que venga a la bandona Que en la cintura se aprieta, cada vez que sospechase Que en la cintura se aprieta, cada vez que sospechase Debe se me olvide Estamos en vivo Estamos en vivo Oye, ese corrido no lo había escuchado Está bien perro, ¿eh? Ese corrido, fíjate que lo grabamos Antes de ser los españoles Teníamos otro nombre Lo llamamos de otra manera Y lo grabamos antes Se llamaba Grupo Exótico Antes, el Correo del 49 Probablemente más adelante lo volvamos a relanzar Porque es algo que la raza Aquí en Durango, ¿verdad? Como que sí lo escucharon y se les quedó Probablemente al rato lo aventamos Ah, chingón Está muy perro, la verdad Sí, sí, está chingón Oye, dice por acá Brian de Alianza Record Gato en oscuridad Gato en oscuridad Gato en oscuridad Repitió tres veces el verga lo mismo Gato en oscuridad Espérate, párate Usted no agüite Voy a agarrar la vacinica aquí, pepe Voy a agarrar la vacinica Pega una mierda aquí Pega no agüite en la verga Pega no agüite en la verga Pega no agüite en la verga Yo aquí lo escucho Saludos, déjeme tomar una leche por acá Usted dale en la verga No agüite Dame leche, dame leche Es de julio de 70 Nos va a tumbar en la verga ahorita Vamos a aventar este tema por acá también De las grabaciones En vivo Las grabaciones en vivo Algo que también nos madramos Por nombre del gato en oscuridad Saludos, mi copa Brian Que ahora es lo que se necesita Vamos, compañero ¿Qué va Brian? ¡Vamos! ¡A la roca! ¡Está haciendo te quiero, pinche gordo! ¡Ey! Cuando era un chiquillo de alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una merca y verte a ti, y así en sus ojos al descubrir la cruz al decía que era su mía. Y un gato me hacía compañía, desde que te fuiste, yo no sé por qué, la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestros cielos, no va a volver a casa si no está. No sabes mi amor, que noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. No sé qué sabrá, en mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima. No sé qué sabrá, en mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima. Reflejo de luna que reía. Si amar es pecado, tu familia, te amé. En el fondo, en su cabina, no lo sé. El gato que está en nuestros cielos, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, que noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. No sé qué sabrá, en mi sufrir, lágrimas claras de primavera. El gato que está triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía. Sí, pinche gordo, yo sé que fui tuya, pero ahora estoy de Alianza, ¿eh? Para que sepa nomás. Por culera, por andar arrastrada por ahí con otras. De Roberto Carlos, ¿no? Sí, ahí nos madramos el tema de Don Robert. No, 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 pero la neta, me salió chila, güey. No, ya la neta se le hubiera dicho que me salió culera, les digo. Apenas, se me juega la música, la verga. Que nada más la grabamos y la olvidamos, pero a Brian le gusta y estamos en sellar un poquito más. Oye, le mando saludos a mi compa Leonel Ranchero. Dice, dejé de ver la novela por estar aquí con ustedes, dice. Eso es todo, mañana que la vea en YouTube, ahí lo van a poner en el capítulo. Ya para que haya hecho ese pedo de dejar la novela, güey. Es que algo estamos haciendo bien. Ya, oye, en vez de hacerlo limpiando un riflón a la verga en la sierra, Leonel Ranchero está llenando, ¿qué es eso? Leonel, en esta parte de verga. Anda viendo Marimar. Hola Marimar. Oye, la nueva. Oye, a ver, ¿qué están viendo por acá? Ahí les digo ahorita, espérenme, porque ustedes no sé si lo están viendo. Este, es que pidieron varios ahorita, nomás que se pudo sentimentar con esa pinche canción de Perlos Julidanos, este verga, otro pedo. A ver. Ya ahorita, señores, sí, ya vamos a terminar ahorita, ya. Estoy esperando que se completen exactamente las dos horas de música para tener repertorio de los españoles en mi canal de YouTube, que el día de mañana ya va a estar disponible esta buena. Estas se pasaron de verga, mariposa de barrio, del ranchero que es eso, hombre. Hoy están pasando de verga. Breves, la de mujer, mujer, ¿sí sale? Ahí le va, compadre. Sale, pues, ahí le va, compadre. Se llama Mujer, mujer. Déjalo más que se siente mi compa Rodo. Al lado. Bueno, para las cosas que nos están solicitando por ahí, saludos para todos ellos. Gracias a toda la gente que nos está por ahí viendo. Nos invito a mi compa Abby. Hay para que nos sigan, nos sigan, los españoles presentes para aquí con mi compa Abby. A uno, pues, de lo que estoy solicitando, compañeros. Brujer, brujer. ¡Sale, pues! Mujer, mujer, un hombre me encanta a mí y al corazón. Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor. Y ya no me hagan suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar. Tú me has robado la paz del alma, tú me has robado la paz del alma. La paz del alma, tú me has robado la paz del alma. La paz del alma, tú me has robado la paz del alma. La paz del alma, tú me has robado la paz del alma. Y ya no me hagan suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! Y ya no me hagan suspirar, mira, ay, que te amo y te adoro sin cesar. ¡Salud! 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 De los emites de las peticiones con Pavi. ¡Mujer, mujer! ¡Ay, brujer! qué bonito corlagua de gran galenita se la sabe nada imagínense que saliera esa la verga vieja me tiene seco la verga me van a aventar mujer bonita nada madre ya me aventaron mujer mujer y ya me la acabé la verga ya me aventaron mujer mujer y ya me la acabé y viene la mujer bonita y no me sirve aquí mi amor trame una por favor yo me voy a pegar otro trago porque la verdad estoy diciendo que no échale para que vean qué bonito se está tirando para que vean qué bonito ay papá pero que se vea que se vea el poder que se vea el padre vamos a la verga como los hombres hijos de su chingada salud con baby aquí me traje una mía ya papacito nomás para que vean vamos a aventarle esa para que te sientas ahí por la sierra abajo de un chichipino tomando un barrilote bien caliente el barrilón que bonito le guste los chingos como los chingos de mi casa así se tendría de mi alma por una mujer bonita, desde mi casa a la tuya, contando usted todos los pasos. Y yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos. Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo. Para que vean, vida mía, lo mucho que yo te quiero. Y así suenan los españoles de verano y con esto nos vamos hasta Tinelorga. ¡Cállate! Que bonito el tiempo de aguas, bonito el mar y lo te amo. Parece que veo tu pelo por donde quiera creyó. De las noves caen gotizas, se juntan y crece el río. Que bonito el tiempo de aguas, bonito el mar y lo te amo. Parece que veo tu pelo por donde quiera creyó. Ahí salió más o menos, compadre. Creo que sí, con la gente de Culiacán, Sonora. Es una nueva versión. Chihuahua, 12 Rumbos, Tijuana. Ya me tocaba aún equivocarme, compadre. Es una nueva versión. No se huiste, no me la verga, se asomó como 610. Saludos a mi compa, Rogelio Torres de los Cuisillos, hijo de sus chicas. Hay que ver los Cuisillos, aquí viendo los plegas de la verga. Saludos por ahí, compa Rogelio Torres. Ánimo. Anda con Tokio, el viejo está viendo la verga en el movimiento alterado que traemos en el grupero de los... Que luego les vamos a decir y les vamos a contar cómo está el show. Pero por lo pronto, déjeme... Déjeme tomar... ¿Qué trae, Sabi? ¿Qué trae? Ahí está una canción. Ahí está una canción, la vamos a tocar a la mitad porque está más larga que la cuaresma. Una viejita que se llama Modesta Ayala. Hoy no más, mijo, mijo. Ahora sí nos vamos a ir, nos vamos a recortar por ahí a las pinches épocas de muy atrás. De unos tiempos muy... De tiempos muy atrás y vamos a aventarte por ahí. La música de acordeón y bajo sexto que por lo regular rifa para acá para la sierra de Durango. A huevo. En parte de Sinaloa, con esos temas, la neta, la raza se prende bien maxi. Machín, bien maxi. Ahí le vamos, nos vamos a levantar este tema por acá. Oye, le quiero mandar un saludo por acá al señor que está acomodando las cazuelas. Oye, a huevo. Parece que no, pero... Estamos muy apenas de batería. No hombre, no hombre, traen buena base hombre y hasta guapo está el vato. Desde la maderera Durango para el mundo con ustedes, Gerardo. En la batería por ahí. Eso mamón, eso. Eso mamona. Díganlo en Tinder, Luis. A ver qué gancho. Vámonos con Modesto allá. De 100 kilómetros más arriba pesca todo el día. ¡Vámonos! ¡Vámonos con Pavi! Escribe bien, pendejo, Garay. Escribe bien, escupido. Te la dedico, Garay. Te la dedico, me vine a pasear. En un tren de acertes de cara. Parejito, amigo, parejito, parejito. ¡Ay! Por las señas que te voy a dar. A mi casa debes encontrarla. En el frente un barandal de acero. Y un letrero de amor fallada. De Modesta, tan linda y hermosa. Ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platiqué con ella. Y me dijo mañana me voy. Otro día por la mañana. Vivo en tren y Modesta se fue. En el parro veloz por la vía. Yo pensando en su amor me quedé. TIP. Y como. Los dos españoles. TIP. ¡ zoos! Los dos españoles. TIP. TIP. no llegué a despejarla. Lo primero que voy encontrando fue un letrero de modesta y alas. En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada. Rancherito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en Iguala. Ella misma pronuncia a sus padres con muchísima amabilidad. Es un hombre que busca trabajo, usted dice papá sin edad. Con tres días que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia. Y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia. Se pasaron de verga con esas, ahora sí la neta. Sí. Se pasaron de verga, güey. Qué pinche rola de esas para estar a la verga abajo del arbolote para arriba. No me aceptaron de verga. Qué sé, hijo de la chingada con eso. Sí, oye. Dice, oye, nomás calentaron a Leonel Ranchero. Díganle que si me tocan el albañil, dice. Ah, viejo, no me hubieras dicho. Nunca me hubieras dicho. Verga. Verga. Verga, no ahorita. Oye, dice por acá, mi compadre, a lo que están preguntando. Es que aquí tengo el chismoso arriba de la corriente. Ay, cabrón. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Que están preguntando que por qué no llamamos los españoles. No ven el porte a la verga. Todavía preguntan. No ven. ¿Purredo Barcelona a la verga? Tenemos la pinche cara de nopal. Pinches europeos no están viendo a la verga. Somos más de México que la fregada. Compadre, explíqueles por qué los españoles. Lizardo. ¿Yo? ¿Primero? ¿Quién es más mi compadre? Tú le pusiste el huevo. Ah, no. Los españoles vienen a raíz de... Nos echamos un clavadito a la historia. ¿Verdad? Es un nombre que le pusimos con una razón y un sentido. Los españoles, si ustedes se ponen a leer, conquistaron muchísimos estados de la República Mexicana. Entonces, nosotros adoptamos el nombre y lo que queremos es conquistar, avanzar, conquistar y conquistar. Y ahí viene el nombre. Verga. Oye, ya me conquistaron mi corazón y lo están logrando, ¿eh? Ahí va, entonces. Compadre, vamos a complacer con el albañil. Cállense porque estoy dolido y hasta van para que ya sepa quién. Quienes son la única California a la verga. Pues agárrate porque apenas nos estamos entonando. A ver cómo le hacen. Papacito. ¡Este va, compadre! Ya llegó la pala en piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mis pantalones de peto Mi chamarra es de pestilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Por un amor no suspiro Ni el color cierto en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Y esta ya no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil al bordea Afición con el candil Señores, hasta mañana Se desfile el albañil Ya se va a ganar más lana Para darle gasto al barril Los tres días de la semana Ahí te va, Leonel Para que no te complacemos Loco, chingada madre Leonel, la otra vez Se aventó una bohemia Pasadísima de verga También, pinche viejo Mira, es la única bohemia Que me he desatado yo, güey De tal manera que me quedo Toda la placa Y la verga Parecía cochi, güey A la verga Sonida por todos lados Y de que este pinche viejo De repente cuenta Que, bueno, es que tenemos Una historia de amor En él y yo Por lo menos se lo voy a contar Dice que gracias, Leonel Que muchas gracias Dice Leonel por acá Pues saludos para él Y para toda la gente Que trabaja en la construcción En la albañilería Saludos para toda la raza Y adornos de cabrones ¿Qué pago se le cortó? No le hagan caso a este Quédense en casa Quédense en casa Vamos a cabo esto Oye, vamos a preguntarnos algo Muy especial por ahí Para el compa Para el Capi Chino Hasta Tijuana Que nos estamos dando Por acá saludos Por acá por el Metro Vlog Saludazos viejo Compa Capi Chino A Tijuana A todas las razas Por allá De las fronteras De Tijuana Mexicali Saludos de Colorado Por allá todos Que de un lado pronto Nos vemos por allá Saludazos Oye, ¿cómo saldraste Que dice Esos lindos Oquitos De azul Hasta parece Que ya nos habíamos Escuchado tocar todavía Y te estás aventando Todo el arrepenturio No sé Estamos conectados Estamos conectados A la verga ahorita Oye, también Antes de aventarnos Esos árboles Quiero mandarnos Un saludo muy especial A la gente De Grupo Palos A la gente de Grupo Palos Que están por acá presentes La neta Les agradecemos Porque aquí están presentes Hay mucha gente Detrás de nosotros O sea, aquí estamos El grupo de los españoles Pero detrás de nosotros Ahorita hay un gentillal Que La verdad Muchas gracias A todos Sin ellos Sin ellos no hubiera sido Posible este rollo Gracias Grupo Palos A Coma Multimedios Y a la Peros También Y todo esto Es para Para toda la gente Que nos vea Y nosotros Aframos de hacer Lo mejor que podemos Porque creemos O creemos Que la gente Se lo merece Y pues Quisiéramos hacer más Quisiéramos A lo mejor estar con la gente Pero pues no se puede Más al rato Más al rato Vamos a estar con ustedes Y les vamos a mostrar Todo nuestro show Y esperamos que sea sagrado Es una chingonería La música Tómale Tómale a mí Tómale Porque te vamos a cantar Esa rola Tómale cochino Exactamente Y dijo un señor Quítate Que te enzoqueto Que todavía baile y baile Ahí está va Vamos a aventarnos No Ahí la va Espérate porque ya está Ya estamos aventándolo abajo Vámonos Ahí la va mi compa Espérate con eso Eres lo que al correr De los años No has perdido Jamás tu ternura Yo no he visto Brillar las estrellas Que nada Levodته membersitas Pero habrá ¿Dos años Que no hay Y feeling yo De la vida Ma Pa No hay No hay Que no hay Que no hay No hay De la vida Que no hay Que no hay Que no hay jamás tu ternura, y en los delitos mirar las estrellas, me persigue una perra de maldura. Son labios que un día me dijeron, tu recuerdo lo guardo en mi pecho, esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo, me brindan despecio. Esos lindos ojitos azules, aunque a los de Dios me sufren. No creí, si se volvió a mirar, sentenciar a mi peña de llorarse. No he podido olvidar tu cariño, No me juro, te sigo queriendo, aunque tú te encuentres lejos de mí, yo me encuentro con el día sufriendo. Me respiro, me grita del agua, me respiro, llorando y cantando. Aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando. Esos lindos ojitos azules, confiados la preciosa tu frente. Tómale, 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 tómale No le aplausas a la vía, tómale porque vamos a vestir a todos, ¿síste? No creí que volvamos a mi alma Siente el fin, mi pena de morir No creí que volvamos a mi alma Una de las que me gusta mucho pedir a mí, la neta, son las iconas de los tucanes Por ahí una que dice En un carro gran mar 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 Abrazos postizos como el otro Anda de esa mera Déjame ver si sale, compadre Sí, la voy a cantar Lalito ¿Y compadalo? Pues yo no canto, pero Si no sale, que se asome Ahorita va a cantar hasta la Pebbles Ustedes, déjale la verga Y la Pebbles también Que le canten hasta la Pebbles La Pebbles, ¿verdad, mijo? Te vamos a cantar la de Te confieso que soñes Ahorita va a cantar Ahorita va, compadre Que lo está solicitando Para que siga presionando Así son Ahí la va, compadre En un carro Hinata En un carro gran mar Cuando heridos Quiero sobrantar En un carro con guarda Es palap En un carro gran mar ¡Gracias!